Hola, ¿cómo estás? Te quería invitar a un encuentro que en realidad va a durar cinco martes. Cinco martes de junio a las 19 horas en vivo a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Facebook. Voy a hacer una presentación, una catequesis de la carta pastoral de este texto que reúne un montón de reflexiones de este tiempo de pandemia que se llama Después de mañana, una iglesia renovada, una caridad creativa. En ese espacio voy no solamente a hablar yo, sino que también quiero escucharlos a ustedes, que podamos hacer un intercambio de ideas, que puedan preguntarme también a partir de la carta pastoral y que podamos juntos seguir reflexionando sobre la pastoral de nuestra diócesis. Los espero los cinco martes de junio a las 19 horas por YouTube, por Instagram o por Facebook. Chau.